Buenas tardes, jóvenes. La novela que nos ocupa, que es de años después, la profesora Zayda no tiene luz en su casa y no puede entrar, por eso yo voy a hacer la introducción. Esta es la continuación de Roberto por el buen camino. Así es que yo creo que aquí se oía un murmullo, entonces el que va a hacer la pregunta desbloquea su micrófono, hace la pregunta, nombre, apellido. Y la persona tiene que estar atenta para no hacer la misma pregunta. Iniciamos. Buenas tardes, Evi Rodríguez, Evi Rodríguez. Perfecto. Mi punto por tu hogar, quería preguntarle, ¿cómo le surgió escribir esta historia tan maravillosa como? Ay, muchas gracias. Mira, yo escribí Roberto por el buen camino 2004 y los jóvenes me decían, ¿por qué no continúa la historia? Yo decía, yo decía, tal vez en cualquier momento, pero la profesora Sara Escobar hizo su tesis doctoral sobre Roberto por el buen camino. Ella me dice, ¿por qué continúa la historia? Esta es una historia hermosa y es un trabajo sociológico muy importante para la delincuencia juvenil y el pandillerismo. Y entonces yo inicié la continuación de Roberto por el buen camino. Si alguno de ustedes no ha leído Roberto por el buen camino, yo les recomiendo que lo hagan. Pueden conseguirlo en la biblioteca. La verdad que ahora está todo cerrado, pero en las farmacias, en los supermercados, como extra machetazo y las arrochas, las pueden encontrar. Así que la próxima pregunta. ¿En qué tiempo le duró para escribir esta hermosa historia, como le dije? Nueve meses, pero escribiendo todos los días, solo descansaba el domingo. Yo tengo un horario en el cual yo voy a escribir y yo tengo una disciplina excelente. Así que por eso la pude escribir en ese tiempo, con investigación, entrevista y todos los elementos para hacer la trama. Gracias. Eso fue una magnífica novela, porque enfatiza muchos puntos de la vida real para que los jóvenes como yo pongan conciencia. ¿Tú leíste, Roberto, por el buen camino? ¿Tú la leíste? Sí, profesora. La historia de Mami, de Tuti. Ah, ya, de Tuti. Sí, perfecto. Entonces tú estás completo. Perfecto. Muchas gracias. El próximo participante. Muy buena intervención, Edwin. Buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien cada uno. Y alejarte un poquito porque no se te ve la cara. Ahora sí. Bueno, ¿qué ha sido más complicado? Lo que es escribir la novela, el marketing de ella o la ayuda de los suyos, de sus compañeros para que salve la novela. ¿Qué ha sido más difícil? Ningún compañero te ayuda, tú tienes que hacerlo todo. Y yo le voy a dar, da tu nombre, da tu nombre y apellido, amor, porque te están calificando. Evelyn Navarro, disculpa. Evelyn Navarro. Sí, sí. Y alejate un poquito para que te veas más bonita. Así mismo. Entonces, todo es difícil cuando uno inicia. Aunque ya con esta novela yo tenía cinco novelas anteriores. Pero el camino de la literatura es muy difícil. Y a veces los compañeros de escritorio no te ayudan, te ponen piedras en el camino. Y más si eres mujer. Pero cuando uno tiene pasión por lo que haces, tú vences todos los obstáculos. Y al final, cuando sientes el libro en tus brazos, y tú ves el libro en tus manos, y tú ves que el lector dice, como dijo Evelyn en esta maravillosa novela, todos los esfuerzos tú sientes que no son nada. Porque ya cumpliste un sueño. Gracias. La próxima pregunta. Buenas tardes. Toma a ver a mí. ¿Me escuchan? Sí. Ah, ok. Después que vemos, Roberto, por el buen camino, tratan temas como la violencia y el pandillerismo. Tienen que alejarse porque no se ve bien. Un poquito más lejito, sí. Bueno, en Roberto, por el buen camino, vemos los temas como la violencia y el pandillerismo. Casos actuales, reales en la vida. Bueno, 20 años después, casi, pues, seguimiento. Pero, esta novela es bien para, como se dice, motivarnos, recapacitar, pero muchos no lo vemos así. Muchos lo leemos por leer, pues. Sin embargo, es una buena novela para recapacitar, para llegar a nuestras metas o lo queremos realizar. ¿Cuál es tu nombre? Toma a ver grande. Mira, te voy a decir algo. Bueno, la mayoría de mis lectores reflexionan con la lectura. Yo me siento muy contenta por eso. Y muchos han cambiado la vida. Inclusive jóvenes que ya estaban en las pandillas. Cambiaron su vida. Así que no solo leen por entretenimiento, también las novelas los hacen perfeccionados. Excelente. ¿La próxima pregunta? No. Buenas. Buenas. Mi nombre es María Estiguar. Una pregunta. Quisiera saber si esa fundación todavía está. Sí, la fundación es una creación. Es una creación literaria. No había fundaciones para ese tiempo. Una amiga mía iba a ser la fundación, pero murió. Murió en un accidente, le iba a poner el mismo nombre. Pero a raíz de esa, de esa, ¿cómo les digo yo? De esa, de esa iniciativa que yo tuve en la novela, hay muchas fundaciones ya. Está Jesús Luz de Oportunidad, está en la otra que es Generación 2000, Creo en Ti. Hay algunos de los participantes que tienen el teléfono vertical. Pónganlo horizontal. Horizontal. Para que se vean mejor y no se vean huecos negros en la... Ahora ya, Johanny, falta Jair. Jair tiene que arreglar su... Entonces, gracias a esa, como decir, fue un sueño que otras personas siguieron con la fundación. Yo sigo escribiendo. La próxima pregunta. Buenas. Dale, Miriam. Pregunta que tú varias veces... La chica es, ¿cómo que se llama? Isabela. Varias veces ha tratado de intervenir. Denle la oportunidad, Isabela. Pero habla rápido. Buenas tardes. Mi nombre es Isabela Torres. Mi pregunta para usted es, ¿qué aporte o qué mensaje usted escribió, Roberto, para El Buen Camino para la Sociedad? Sí. El mensaje principal de la novela, ustedes se extrañan ante la muerte de Tutu, es el crimen no para. El destino de los delincuentes, si no... O sea, ellos tienen que tener claro que es la cárcel, el hospital o el cementerio. Entonces, ellos deben cambiar de vida, porque si no, eso es lo que le esperan. Y la muerte de Tutu es el crimen no para. El mensaje en 20 años después es la segunda oportunidad. Miren cómo mami terminó su secundaria, se graduó de socióloga, crió a sus hijos. Se van a presentar dificultades en la vida, pero si tú tienes las herramientas espirituales y académicas, las vas resolviendo. Entonces, es un mensaje en contraste. Primero, el crimen no para. Retoma el buen camino. Que si retomas el buen camino, la vida va a mejorar. La de Tuti no puso, pero Tuti fue inspiración de la Fundación Roberto por El Buen Camino. Así es que ese es el mensaje de la novela. Buena pregunta también. La profesora les va a poner buena nota. Así que sigan preguntando los que no han preguntado. Yo, ¿me escuchan? Buenas tardes. Perfecto. Mi nombre es Miriam Trangel. Ajá, mi nombre, sí. Sí, esto. A mí me llamó mucho la atención. Yo no leí la primera parte de Roberto por El Buen Camino, pero leyendo 20 años después, me llamó la atención la capacidad de María Cristina de perdonar. Entonces, quisiera saber para usted qué es el perdón. Mira, el perdón en las circunstancias de María Cristina es muy difícil. Y para mí, el perdón no es el olvido. El perdón es renunciar a la venganza. Yo te recomiendo que leas Roberto por El Buen Camino. En las farmacias lo encuentras, lo encuentras en el machetazo y en el extra. El perdón es, tú no vas a olvidar lo que te hicieron, pero tú vas a renunciar a la venganza. Y ella no solo renunció a la venganza, sino dice, yo voy a ayudar a los hermanos de Tupi para que no sigan por el camino de la delincuencia que llevó a su hermano a la muerte. Entonces, el perdón en esa circunstancia es la grandeza del ser humano. Y en la novela anterior ella va a cobrar venganza, pero sale un niño de seis años, que yo lo relato en 20 años después. Y ese niño le hace ver a ella que los delincuentes no nacen grandes. El entorno los corrompe. Y entonces, esa capacidad de perdonar la tienen muchos personajes. La tiene Miguel también. Y la tiene Carmen. Ese perdón que sana el alma. Porque el odio y la venganza es un veneno que tú te comas para que muera tu enemigo. Pero tú eres la que te envenena. Así que al final vale la pena perdonar. No importa que la persona lo merezca o no. El perdón es un regalo para ti. Buenas preguntas. Bueno, la pregunta. De una vez hagan la pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Giovanni Ortega. La verdad me gustó mucho el nombre de mami, que es Ana Karenina. Y me gustaría saber dónde se inspiró para escribir este personaje tan maravilloso. Bueno, mira, yo entrevisté a muchas madres de delincuentes y entonces yo quise en la novela llevar, mami usaba un seudónimo, ¿no? Y el seudónimo de mami era la mami, la que agarraba y de un solo golpe te derribaba. Pero yo quise que la mamá de mami era una mujer culpa. Ramiro tiene que encender la cámara porque si no, no puede hacer preguntas. Entonces, yo quería buscarle un nombre bonito a mami, pero un nombre que ella, en vez de alegrarla, la avergonzaba porque ella dice, ¿cómo yo en Curundú voy a decir que me llamo Ana Karenina? Entonces, eso es bien importante. Ya Ramiro encendió la cámara. Así que pueden preguntar. Buenas preguntas. Y es hermoso el nombre. Sí. Gracias por escribir tan bonitos libros. Cómo no, gracias a ti, amor. La próxima pregunta, acuérdense, vayan... ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Mi nombre es Arely Hernández. Mi pregunta sería, ¿cómo se inspira para crear historias tan reales que se viven hoy en día? Bueno, eso llega, llega a la mente del escritor. Cuando yo hice Roberto por el Buen Camino, yo vi la discusión de un delincuente con un taxista que no le quería llamar la noche, pagar la carrera, y el señor tenía una llave inglesa y yo iba a golpear y yo me atravesé para impedirlo. Entonces, eso, cuando yo veo que el taxista me da las gracias y el delincuente dice, a la cocotúa me salvó el Villa, le salvé la vida y no se dio cuenta. Yo dije, aquí yo tengo que hacer una novela para estos chicos en riesgo social, llamar la atención y también llamar la atención de la sociedad para que sea más solidaria. Y cuando estos chicos deciden rehabilitarse, le den la mano para que lo logren. Entonces, llegan así los temas, los temas llegan. Otra pregunta, buenas preguntas están haciendo, se esmeraron. Buenas. Una pregunta, quise saber... Tu nombre primero, para que la... María Stewart. María? Stewart. Ajá. ¿De dónde María Cristina sacaba tantas fuerzas a pesar de todas las cosas que le pasaban? Y... Porque casi siempre, pues, pasaban cosas y ella siempre tomaba esas cosas con calma, le decía a las demás personas que calma, que Dios le iba a ayudar y todas esas cosas. También pasaron muchas cosas malas con los hijos de la señora mami y ella siempre estuvo ahí y esas cosas. Mira, te voy a decir, Dios no nos manda una carga que no podamos soportar. Cuando Dios te manda una carga, te manda la fortaleza para seguir adelante. Lo que pasa es que a veces nos sentimos derrotados y abandonamos la lucha. pero así como te da la carga, te da también la fuerza para salir adelante. Ramiro, la cámara tiene que encender la cámara y Ramiro no ha preguntado. Vamos a ver quién falta. Pregúntenlo qué hacen falta porque yo le tengo que mandar el video a la profesora. Hola. Hola. ¿Tienes la cámara mirada? ¿La tienes mirada todavía? No. Horizontal. Horizontal. No del otro lado. Más. Tienes que dar más y ahora una vez más. Así. Perfecto. Y súbete, aléjate un poquito para que salgas bien. Ok. Mi nombre es Yanni Urriola y mi pregunta es que si esta novela la de Roberto por el buen camino o 20 años después algunas de ellas han salido del país o sea internacionalmente si de no ser así quisiera usted que fuesen internacionales? Ya salieron a través de Amazon. En Amazon yo tengo en digital y en papel que cualquiera que tenga tableta quiere comprar o inclusive por el celular quiere comprar la novela Roberto para ver cómo era la primera parte lo puede hacer a través de Amazon www.amazon.com y tú buscas buscas Roberto por el buen camino 20 años después y te sale la portada y ya tú sabes que esa es la novela. La siguiente pregunta. ¿Esta novela es basada en hechos reales? No. Yo hice una investigación y con los datos de la investigación entonces creé la novela con personajes ficticios. pero para que ustedes vean una persona que me dijo a mí yo soy tú yo disparé y maté a una persona en una sala. Entonces será en la vida real. La próxima ¿Quién no ha preguntado jóvenes? Porque quiero que todos tengan calificaciones. ¿Quién no ha preguntado? Voy a ver cuántos hay 15 en la sala. ¿Quién no ha preguntado? Haga la pregunta y si no entonces un voluntario para que despida el grupo. Buenas tardes ¿me escuchan? Sí, perfecto. Me llamo Yair Tejada y mi pregunta es ¿cuánto tiempo le tocó que dure escribir? Roberto porque bueno también bueno y un promedio de nueve meses cada una pero yo escribo todos los días menos el domingo entonces cuando uno tiene una disciplina tú escribes una novela en ese corto tiempo pero si tú dices yo en enero escribí una hora en febrero son los carnavales marzo que calor en abril semana santa en mayo está lloviendo así te lleva mucho tiempo así es que falta algunos de los estudiantes por hacer preguntas es la todos ya preguntaron no quiero que nadie se quede sin nota así es que yo tengo otra pregunta si dime alguna anécdota o algo que le damos la atención a usted a a a 20 años después mira fue la profesora Sara Escobar que presentó la tesis doctoral con Roberto por el buen camino y ella me dijo que continúa esta historia pero yo tengo una anécdota de Roberto yo estaba llegando al colegio rubiano con una profesora y yo veo un un muchacho como de 16 años con collar polvo abrirme la puerta y veo que llevaba un revólver y yo le digo tranquilo aléjate un poquito que yo voy a salir del carro que quieres la cartera y me dice el chico quieta man si respiras te mueres era una dramatización de Roberto por el buen camino pero casi me matan del corazón porque era una una 9 milímetros de juguete pero parecía como si fuera cierta entonces esa es la anécdota que yo tengo la mejor anécdota de Roberto así que ya preguntaron todos quien quiere si es así quien quiere despedir el grupo profe falto yo bueno diga que falta él por preguntar me llamo un hombre completo me llamo Ramiro Herrera y mi pregunta es que tanto cambió su vida después de escribir Roberto por el buen camino y 20 años después bueno muchísimo te voy a decir que con Roberto por el buen camino yo fui a un círculo de lectura del profesor Ricardo Ríos donde estaban 7 muchachos del centro de cumplimiento que estaban detenidos me dicen madrina de los 17 16 se rehabilitaron y esos chicos presentaron la novela Roberto por el buen camino y a partir de eso yo cuando veo un delincuente siempre digo hay algo de bondad en ese joven y que retome el buen camino y entonces hay que apelar a esa humanidad eclipsada pero existente que tienen los delincuentes juveniles y llevarlos de la mano al buen camino yo creo que aquí hay una persona apellido delgado que se le está cayendo la señal esa persona ya la admití que haga la pregunta que haga la pregunta porque ya debemos estar cerrando el conversatorio ¿quién falta por preguntar? haga la pregunta rapidísimo porque ya vamos a cerrar uno de ustedes yo voy a poner aquí una galería para que la profesora los vea yo creo que deben de ser dos páginas esta persona delgado está perdiendo como señal bueno ya permiso ¿puedo hacer una última pregunta antes de que termine la puedes hacer la pregunta con mucho gusto y las personas que no han preguntado también pueden preguntar dígame ¿cuál es la pregunta? aquí en Panamá tenemos muchos escritores así como usted y todos tienen mucha imaginación para poder escribir sus libros y toda su novela pero existe la posibilidad de que algún día todos ellos se puedan unir y hacer un solo libro que quede como en la historia donde cada uno marque como decimos en Panamá su sazón pues que impacte yo te voy a decir porque a mí no me gustan ni las novelas a dos manos si yo como un hermano quiero escribir una novela de una historia en común la podemos hacer si dos esposos quieren hacer una novela en común la pueden hacer pero muchas manos en un plato solo sirven de arrebato puede ser el cuento que cada uno haga un cuento pero en una novela no lo veo factible ¿qué tiempo hace usted un conversatorio? creo que en Atlapa yo no hago en la feria todos los años yo no sé si este año va a haber feria pero únanse miren el que tiene YouTube suscríbase en mi canal y a mí me ayuda llegar a mil para tener mayor cobertura de edición y únanse a las redes sociales Facebook ya tengo los 5 mil pero Facebook fan o la novela 20 años después ustedes le ponen me gusta arriba no a la foto arriba se unen y así van a saber cuando yo tengo una presentación y están cortialmente invitados ¿falta alguno por preguntar? me gustaría una pregunta si dígame Evelina usted planifica las historias a detalles antes de escribirla o usted la deja que surjan en el momento que las escriba las dos cosas muy buena pregunta esa es pregunta de escritora yo tengo una estructura va a llevar 12 capítulos cada capítulo de tantas páginas y pongo la lista de episodios lo que va a pasar pero si en el momento que estoy escribiendo en Roberto yo no tenía que Roberto moría y después me di cuenta que era el mensaje del crimen no para entonces yo la dejo abierta tanto para la creatividad para la creación pero tengo una estructura que sirve de base es como construir una casa si tú no pones la fundación la casa se viene abajo entonces yo tengo la estructura pero es una estructura abierta a diferentes campos y en algún momento ha cambiado lo que es el final de alguna historia en la noche no dura para siempre yo tenía un final y me dio una pesadilla esa noche y soñé con la novela y a la mañana siguiente cambié ese final y quedó espectacular la noche no dura para siempre recuerden ¿quién va a despedir el grupo? todos preguntaron para que todos tengan notas aquí son 15 participantes todos preguntaron qué bueno van a tener su nota pero entonces yo quiero una persona voluntaria para que despida el grupo no se peleen todos la profesora le puede poner una apreciación aquí la profesora siempre despide el grupo pero ahora les toca a ustedes dice que ya estoy fuera de tiempo apúrense para despedir pues para finalizar esta conferencia es un honor para todos haber conversado con usted que es una gran escritora la verdad yo he leído más novelas más de sus obras y me parece totalmente excelente mi favorita es el arco iris sobre el pantano hay que poner esa novela muchas gracias muchas gracias por responder todas nuestras preguntas por relatarnos sobre el mensaje que nos da esta novela la verdad todos si la leyeron pueden tener una opinión personal una reflexión personal y eso es algo que también le agradecemos porque eso también nos ayuda a nosotros a crecer como personas y ver las situaciones que están pasando en el país tú te expresas muy bien tú puedes ser escritora ¿cuál es tu nombre? para que la profesora lo recuerde bien porque te pediste muy bien en el grupo Isabela Isabela es un nombre italiano yo tengo una novela que es serie que se desarrolla en Italia y se llama La raíz de la hoguera y el crepitar de la hoguera te la recomiendo si no la has leído bueno yo quiero darle las gracias porque la participación fue muy buena todos hicieron preguntas así es que felicitaciones y hasta siempre entonces ya saben yo todos se la leyeron porque uno se da cuenta cuando hacen preguntas cuando dicen ¿en qué se inspiró? o que no se ha leído la novela y si alguno no la ha terminado acuérdense que están en cuarentena el tiempo se pasa más rápido leyendo así es que jóvenes a leer a leer incansablemente como si la vida y el éxito dependieran de eso porque depende busquen en su entorno quienes son las personas que han alcanzado el éxito los lectores así es que a leer jóvenes y otra cosa bien importante quédense en casa cuiden a sus abuelitos recuerden que ustedes pueden soportar el virus la gente mayor los adultos mayores no así es que cuiden a sus abuelitos que tanto los quieren y jóvenes hasta siempre y acuérdense que ahora no se saluda de abrazo ni de beso namasté ese es un saludo en sangre lo que dice es como la paz sea contigo así es que jóvenes encantada de haber compartido con ustedes y hasta siempre así es que